¿Cómo perdurar con tu PYM en Argentina? ¿Cómo perdurar con tu PYM en Argentina? Es un libro que intenta responder a uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país. En Argentina aproximadamente el 20% de la población activa emprende un negocio cada año. Eso es una tasa, es un porcentaje muy elevado si lo comparamos con porcentajes de países de características similares. Por ejemplo en Brasil la tasa es el 15%, en Estados Unidos la tasa es el 13%, en España la tasa es del 6%. O sea que Argentina es un gran creador de emprendimientos, existen muchos emprendedores. Sin embargo la tasa de mortalidad de esas empresas también es muy elevada. Si hacemos números finos nos encontramos que en los primeros 6 años de cada 100 emprendimientos que se crearon 85 mueren. Eso es el número realmente negativo que en nuestra escuela de negocios, Materiavis, nos impulsó a pensar cuál es el modelo de los 15 que sobreviven. O sea qué características tienen, qué es lo que hacen los 15 sobrevivientes. Y ahí empezamos a pensar en la idea de la perdurabilidad. O sea el gran desafío no es crear empresas, con esto estoy quizás derribando un enorme mito de que hay que crear empresas. No, hay que crear empresas que sean perdurables. Crear empresas es relativamente fácil. Te juntás con otra persona, conseguís un capital mínimo, tenés una idea más o menos buena, salís a la calle y te largás. Y la verdad es que el problema de salir a la calle, largarse sin una malla de contención, implica que haya tantos procesos negativos, tantos emprendimientos fracasados. ¿Qué hacen los 15 que triunfan? ¿Qué hacen los 15 que sobreviven en el tiempo? El libro ¿Cómo perdurar? Con tu pyme en Argentina trata de eso. O sea lo que intentamos fue modelizar la experiencia de los que perduran en el tiempo. Perdurar es una palabra clave en este libro. La tesis del libro es que aunque tengas un modelo de negocio, hay muchos pero muchos emprendedores que se largan sin haber construido previamente un modelo de negocio. Un modelo de negocio es algo que es muy básico, es poder responderse a dos preguntas. ¿A quién le voy a hablar y qué le voy a ofrecer? Pero no una respuesta superficial, sino una respuesta de enorme profundidad, una respuesta con diferenciales. Entonces, hay muchos emprendimientos que se inician con un modelo de negocio muy bien estructurado. Sin embargo, las cosas en el mundo de las empresas cambian. Así como son hoy, no van a perdurar, no van a permanecer para siempre. Hay cambios que se producen porque cambia la tecnología, hay cambios que se producen porque cambian los gustos, cambian las tendencias, cambian los gobiernos y por lo tanto cambian las condiciones políticas, económicas, sociolaborales, etc. Todos esos cambios hacen que aunque vos tengas un modelo de negocio, ese modelo de negocio es por un ratito. Y a mí me gusta decirlo así, ratito, porque ese ratito puede ser más o menos tiempo. Pero la perdurabilidad depende de poder construir una empresa que esté pensando permanentemente en la construcción de un modelo de negocio superador, adaptado a los cambios que tenés en el entorno. Este libro, el cómo perdurar, es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo muchos de los profesores que construimos materia bis escuela de negocios. Nosotros somos un grupo de gente que hace aproximadamente 10, en realidad 12 años, venimos todos de distintas escuelas de negocio, de distintas instituciones. Yo estuve durante 15 años en la Universidad de Itela, por ejemplo, y lo que nos convocó fue la perdurabilidad fundamentalmente de la empresa PyME, la pequeña y mediana empresa, sin hacer la gran distinción que se está haciendo hoy entre el PyME y el emprendedor. En el fondo es exactamente lo mismo. Un PyME es un emprendedor, un emprendedor es un PyME. Y lo que nos preocupó siempre fue por qué el emprendedor o el PyME no era capaz de adquirir herramientas para construir empresas más inteligentes, tomar decisiones con más herramientas, no solamente con su intuición, no solamente con su pálpito, sino también con herramientas concretas. El libro responde a empresas que no tienen enormes presupuestos. O sea, si estuviéramos hablando con corporaciones, el cómo perdurar de una corporación es totalmente distinto. ¿Por qué? Y porque una corporación cuenta con presupuestos que son capaces de alivianar ese cambio brujo que implica la tecnología, los modelos, etc. En cambio, una PyME no tiene esos recursos. El gran desafío es, sin tener recursos, cómo haces para combatir esos cambios, cómo haces para adaptarte a ellos. Entonces, es un libro que está escrito para el empresario pequeño, mediano, para el nuevo emprendedor. Y que, por otro lado, nuestra convicción en nuestra escuela de negocios, que por cierto, está escrito, como decía antes, por múltiples profesores que tienen conocimientos específicos en distintas disciplinas. Y el objetivo de este libro, en realidad, es la difusión y la divulgación. Por eso es que nosotros hacemos acuerdos. Existe un concepto dentro del libro que se llama la palanca de socios. Tenemos que usar palancas que nos permitan juntarnos con otros para que el aporte de ese otro, y nuestro aporte al otro, genere una potenciación de la oferta o de la demanda. Bueno, nosotros trabajamos mucho con otras instituciones, con otras empresas, para difundir lo que hacemos. Y en este caso, a este libro lo estamos distribuyendo en todo el país. En tres semanas se vendieron 15.000 libros, porque van juntos con la distribución de la revista PyME, que es una revista muy focalizada hacia ese público, y porque a nosotros nos interesa que ese libro llegue a la mayor cantidad de gente posible. El objetivo fundamental es acercar herramientas que permitan construir empresas más inteligentes.